Pues en medio de todo esto tenemos lo siguiente, vamos a escuchar esta disculpa pública que se da desde la Ciudad de México, desde el Gobierno de México, donde una representante, aquí estamos viendo reconocimiento como huésped distinguida, Ada, exalcaldesa de Barcelona, ofrece disculpas luego de la situación que se comenzó a vivir tras las faltas de respeto, así lo señaló, que han generado las personas que hoy conforman la corona española y ofrece una disculpa a nombre del Parlamento Español que están dejándose ver muy mal frente al pueblo mexicano. Vamos a escuchar y dice así. Hay que eliminar la arrogancia que desgraciadamente nos ha caracterizado durante siglos de colonialismo, les pido disculpas como europea y como española y creo que es necesario hacerlo. Y creo que ha habido demasiada arrogancia y la arrogancia tiene un problema, uno, que es maleducada, digamos, y no es bienvenida. Pero aparte de ser un problema de maleducación y de trato desigual, injustificado, pero además es una estupidez, porque cuando alguien es arrogante se pierde la oportunidad de aprender. Y aquí en México hay muchísimo de lo que aprender, muchísimo. Yo, por ejemplo, lo he hecho como activista social y también como alcaldesa. Hay que eliminar la arrogancia que desgraciadamente nos ha caracterizado. O sea, llaman estúpido. O sea, la señora exalcaldesa de Barcelona llama estúpida a su corona, válgame el señor, por las chanclitas del niño Jesús. Y es que este efecto de la Cuarta Transformación no solamente se genera o se genera esta politización en nuestro país, sino que le ha abierto los ojos a distinguidos liderazgos de distintas partes del mundo. No sé si ustedes escucharon, pero el próximo presidente de Francia, quien acaba de ganar las elecciones, anunció que quiere implementar un formato como el de la Cuarta Transformación. Es muy amigo del presidente Andrés Manuel. Pero aquí, atreverse a llamar estúpida a su corona, llamándolos arrogantes, que prácticamente es gente separada del pueblo. De verdad, de verdad, familia, que esa no me la esperaba. Pero no solamente eso. ¡Claro! Que luego, luego salió esta gente a rasgarse las vestiduras. Pero ¿cómo no defender a alguien que te impusieron? ¿Cómo no se me ocurrió? ¿Cómo no me da lógica? Pues claro, claro que van a salir a defender a alguien que les impusieron. ¡Qué mal están! Esa no es la democracia. Vamos a escuchar. El desaire que le ha hecho Claudia Sheinbaum al rey de España no solo es un desaire, no solo es una falta de educación, es mucho más. Don Felipe VI no solo es el rey de España, es el jefe del Estado, es decir, el español que representa a toda la ciudadanía. No invitar al rey, es no invitar al resto. Las relaciones comerciales entre México y España, a pesar de estos seis años con muchas piedras en el camino, se han sabido solventar. En México hay más de 7.000 empresas españolas. En España hay más de 2.000 empresas mexicanas. Para España México es un socio potencial importante, muy importante, porque representa al país más relevante de América Latina, que mira hacia Europa. Y para México, España, también lo es. Pero lo que no se puede estar con estas descortesías, que se pueden elevar en tonos muy serios, desde el punto de vista diplomático, la conquista pudo tener excesos. Por supuesto, pero dejó un idioma que hablamos casi mil millones de personas, dejó una religión, dejó una cultura riquísima común. Solamente por eso deberíamos mirar hacia adelante. Veremos cuáles van a ser los primeros pasos de esta nueva presidenta, que por una parte quiere tener buenas relaciones con España, pero que por otra parte, simultáneamente, no invita al jefe del Estado español a su toma de posesión. A ver, ¿y por qué deberíamos invitarlos si han sido groseros e imprudentes con el pueblo de México? ¿A qué acaso México salió adelante y tiene hoy una de las monedas más sólidas? Gracias al rey de España. ¡No! ¡Qué fregados! ¿Qué acaso México logró sacar a más de 5 millones de mexicanos de la pobreza? Gracias a su santísima serenidad, el rey de España. ¡Uy, qué miedo! Miren cómo estoy temblando. ¡Claro que no! México logró marcar un parteaguas histórico en estos últimos 6 años. Gracias al rey de España. Solamente los españoles siguen aguantando al rey de España, viejo vividor. Ser heredero de una realeza solamente por un tema de familias y no por un tema de lo que eres, de lo que trabajaste, de lo que te esforzaste. A mí me parece lo más mediocre o tener que venerar o reconocer como un jefe máximo a alguien que te impusieron. Pues, ¿qué están ellos en la época medieval? Y digo, respeto, cada quien llevará su forma de trabajo, pero eso es lo más antidemocrático que puede existir. Y yo se los juro que es en lo último en lo que la doctora Claudia Sheinbaum está pensando. En qué hacer, qué decir o cómo comportarse para caerle bien al rey de España. Nos viene y nos va, familia, definitivamente. Y por eso hubo una rebelión en España refrendando el triunfo de la doctora y, bueno, las faltas de respeto y soberbia por parte de la corona española. Vamos a escuchar. El gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha evitado invitar a su toma de posesión al rey Felipe VI. Y por mucho que el facherío patrio se enfade, en realidad ha hecho lo correcto, porque el rey Felipe VI fue a la toma de posesión en Bolivia a ponerme a la cara y recordemos aquella terrible falta de respeto en la toma de posesión de Gustavo Petro, donde el rey no se levantó cuando pasó la espada de Bolívar. En este contexto es evidente que el rey Felipe VI es un problema para nuestras relaciones internacionales, unas relaciones que tienen que estar basadas en el siglo XXI, vamos, digo yo, en el respeto mutuo y en los derechos humanos. Me parece un tremendo error que el gobierno de España haya decidido no enviar a nadie a esa toma de posesión, digamos, en solidaridad con el rey Felipe VI, porque un gobierno que se dice a sí mismo progresista no puede atar su futuro y sus relaciones internacionales a un rey que a lo que está acostumbrada la dinastía borbónica es a tener relaciones internacionales con base en la corrupción para enriquecerse. El gobierno mexicano, encabezado por Claudia Seinbaum, ha evitado invitar a su toma de posesión al... Pues ahí está, más que claro lo tienen congresistas españoles que saben que es un arrogante el rey y que celebramos a ver la doctora, ella invita a quien quiere y al que no quiere invitar no lo invita y si no quieren venir no vengan, pero cuando reviente con todo el segundo piso no anden acercándose, porque vamos a andar bien prepotentes, bien prepotentes, no se crean, el camino jamás va a ser la prepotencia, no podemos convertirnos en lo que tanto hemos criticado. Gracias. 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 Gracias.